Profesor Ricardo Gareca, director técnico de la Selección Perú. Profesor, bienvenido, muchas gracias. Iniciamos con la pregunta de Edu Aralba, de Gol Perú. En la tabla estos son tres puntazos. En lo emotivo, ¿cuánto significa para usted esta victoria? Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, es muy importante, ¿no? Fue un triunfo importante porque jugamos con una selección que estaba necesitada, que tiene grandes jugadores, que, bueno, o sea, tanto las dos selecciones necesitan ganar para posicionarse. Y, bueno, el triunfo tuvimos paciencia. Por supuesto que hubiésemos querido tener mayores oportunidades ofensivas. Pero un partido que había que trabajarlo. Colombia no nos dejó. Creo que impidió en la mayoría de los ataques que podíamos elaborar. Y defendimos bien. Es un mérito importante también. Saber defender. Creo que reducirle las posibilidades a Colombia para que pudiera enfrentarse al arquero nuestro o algún mano a mano. Fue importante el trabajo de los muchachos. Y la actitud, sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, tuvimos nuestra oportunidad en un partido que había que trabajarlo. Y, bueno, o sea, nos vamos con tres puntos importantes, ¿no? Por supuesto. Pregunta Fabio Serpa de Sol TV Trujillo. Profesor, hoy se gana en Colombia tras 19 años por eliminatorias y se ubica en zona de clasificación directa. ¿Siente que este equipo está en su mejor momento futbolístico y moral? Siento que el equipo diputó una de las cuatro finales que teníamos. Sabemos que dependemos de nosotros. Y, bueno, el equipo tiene que cada final jugarla. Hoy salimos de una de ellas. Y ahora ya el martes tenemos otra. O sea, siento que estamos preparados para esto. Después sabemos que enfrentamos elecciones duras, difíciles, ¿no? Entonces, que están en la misma expectativa que tenemos nosotros. Entonces, es un partido muy duro, muy complicado. Pero lo veo bien a los muchachos. Pregunta Diego Urbina de la República. ¿Ha sido este el partido más sufrido desde que es director técnico de la selección peruana? ¿Y considera que ha sacado adelante un partido de seis puntos? Bueno, hemos sufrido tanto. Imagínense que van siete años ya al frente de la selección. Y para nosotros son todos partidos muy parejos. Y partidos muy... De marcadores estrechos, diría yo. Entonces, ¿por qué? Porque enfrentamos a las mejores elecciones. Y porque, bueno, es así. Y bueno, lo aceptamos que es así. Y sabemos que es así porque creo que lo más importante, en cierta manera, que tenemos es saber dónde estamos parados. Saber nuestras posibilidades y saber a quién enfrentamos. Entonces, tengo que felicitar a los muchachos. Realmente sacaron un partido muy difícil de jugar en un escenario muy difícil. Con una selección que hizo... Buscó por todos lados. O sea, Colombia buscó por todos lados. Y había que estar atento, ¿no? Porque sabíamos que se podía llegar a presentar un partido de esta naturaleza, aún no queriendo nosotros. Nosotros queríamos jugar, queríamos elaborar, queríamos sacarle la pelota. Pero Colombia no nos dejó. Y bueno, ante esa alternativa, creo que el equipo logró responder bien también en nuestra faceta, ¿no? En una faceta que es necesaria también. Si es necesario atacar y si es necesario defender. O sea, que el equipo tuvo su oportunidad y pudo concretar. Me pone muy contento por el Oreja Flores. Porque Flores para nosotros es fundamental. Importantísimo. Entonces, hoy volvió al gol. En el torneo pasado fue el segundo goleador. En las eliminatorias pasadas fue el segundo goleador del equipo. Reencontrarse con el gol en un partido tan clave para nosotros. Bueno, nos levanta a nosotros y lo levantan a él también. Pregunta Walter Arraya de Inca Sports. Profesor, buenas tardes. ¿Cuál cree que fue la clave de esta victoria en un partido donde Perú no tuvo mucho la pelota y sin ocasiones de gol? Y en su único remate... ...el arco de Ospina se llevó el triunfo. Es fútbol. Es fútbol. Es fútbol. Es tal cual. Vuelvo a reiterar que no pudimos prosperar porque no nos dejaron en un gran trabajo de Colombia para contenernos. Creo que Colombia hizo un gran sacrificio en todo el partido. Nosotros también. Para sostenerlo. Para reducirle las posibilidades. Y para esperar y pegar en el momento justo. Y creo que se presentó a eso. Fuimos pacientes y creo que eso también es un mérito. Pregunta Gabriel Alcibar de El Canal del Fútbol. Estimado profesor, ahora pensar en el partido con Ecuador. ¿Cómo analiza lo que será este compromiso? Bueno, con la misma característica. Ojalá diferente en cuanto a la posesión. Ojalá diferente en algunas cosas que creo que son importantes para ese partido. Ya va a haber momentos para analizarlo. Pero sabemos que vamos a enfrentar a una selección que está muy bien posicionada. Que viene a ser un muy buen partido también con Brasil. Y que bueno, se juega entero igual que nosotros. Así que ojalá que podamos contar con el apoyo de nuestra gente. Para nosotros es muy fundamental. Muy importante. Por lo que nos transmite. Por un montón de cosas. Así que bueno, ahora lo único que resta nada más. Es tratar de prepararnos, descansar, recuperarnos. Para lo que se viene, ¿no? Otra final más. Y para finalizar, pregunta Aldair Santa Cruz de Radio Ovación. Profesor, felicitaciones por el triunfo. ¿Qué decirle a los hinchas peruanos que hoy asistieron a Barranquilla? Bueno, no. Agradecerle primero el apoyo que hay de los hinchas peruanos acá en Barranquilla. Acá en Barranquilla. Son increíbles. O sea, nos estuvieron apoyando todo el día. En la cancha vino una multitud. Y bueno, y también a los peruanos. Nos ponen muy contentos por ellos allá en el país. Porque sé el valor que le dan. Y sé el valor que le dan a la selección. Entonces, sé dónde lo ubican a la selección. Nunca pierden la fe. Creen en nosotros. Y bueno, eso creo. Se lo queremos agradecer. Ojalá, teniendo actuaciones. Si bien no fue una actuación en la cual nos gustaría de futbolísticamente, creo que fue una actuación en la cual dimos todo. Dejaron todo, dejaron el alma dentro del campo de juego. Y eso, el hicha peruano lo valora mucho. No solamente hay que jugar bien, sino también entregar todo. Y creo que eso también le dan un gran valor a esas cosas. Y le doy una extra, profe, que me acaba de llegar de Movistar Deportes, el canal licenciatario. Pregunta Michel Zucar, de Movistar Deportes. ¿Es la victoria más importante de toda la eliminatoria? Bueno, ganar acá es muy difícil, pero tengo que repasar. Y bueno, hemos ganado en escenarios muy complicados y en momentos muy complicados nuestros. Bueno, resalto a estos muchachos, porque bueno, o sea, atravesamos momentos muy difíciles y hoy nos encontramos en posición. Pero sabemos que, bueno, esto no se termina. Entonces, es volver y seguir, descansar y tratar de ya compenetrarnos en el partido. Pero fue un año muy duro. Entonces, hubo partidos muy difíciles para nosotros, muy complicados. Decirte cuál, si esta ha sido la victoria más importante. Por supuesto que la valoro muchísimo, ¿no? Colombia es una gran selección. Y se ganó en un escenario muy complicado, ¿no? Entonces, pero no sabría si esto es el mejor partido o la mejor victoria nuestra. Profesor Ricardo Greca, muchas gracias y éxitos en lo que viene. Bueno, gracias. Un abrazo.